La Basílica ha acogido un concierto de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados en homenaje a su fundador, Monseñor Marcelino Olaichea. La Escolanía, junto con antiguos escolanes del grupo instrumental Ensemble Laetendur, han interpretado piezas de Lluís Romeo, Leo de Libes, Yacer Pla, Mozart y Michael Haydn, en un programa que une la tradición y la modernidad de la Escolanía. La Formación Valenciana quiere agradecer y recordar a Monseñor Olaichea con motivo del 40 aniversario de su fallecimiento. Monseñor Marcelino Olaichea fue titular del Archidiócesis Valentina de 1946 a 1966 e impulsó numerosos proyectos en materia religiosa, social y educativa. Uno de ellos fue la Fundación de la Escolanía 1958, fruto de su inspiración, de su marcado carácter salesiano y de su amor por la Santísima Virgen, como nos recuerdan sus biógrafos. En la actualidad, la Escolanía de la Virgen está integrada por 59 niños de entre 8 y 14 años procedentes de Valencia y de diferentes localidades del Archidiócesis. El Archidiócesis El Archidiócesis El Archidiócesis